Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, después de la Semana Santa. Bueno, mire, aquí estamos. Aquí estamos, retomando otra vez. Yo no sé, pero es que me enfermé mucho. Yo les dije de lo de las rodillas y la columna y bueno, no sé. Pero ahorita voy a retomar otra vez. Así que mira, hoy estoy... La faena me aumenté unos kilos, me aumenté cinco kilos. No, Dios mío. Entonces, a partir de hoy, ya saben, no solamente la alimentación, para no decirle dieta, porque uno le dice dieta y como que le da aburrimiento. La alimentación no solamente no va. Hay que también hacer un poco de ejercicio. Hay que, bueno, y si hay que darte sus masajitos y aprovechar también la tecnología, hacerse su ultracavitación, dependiendo de lo que tengas, si es tejido graso, ultracavitación, con masaje, vacuos. Hay una cantidad de cosas. O sea, si es flacidez, radiofrecuencia. Hay una cantidad de cosas. Estamos a la orden aquí, belleza 0057. Para hacer un apoyo en la alimentación y también en la parte del ejercicio. Y Mesita está poniéndose en forma. Pero el motivo del video de hoy, ya me voy a apoyar aquí el brazo para que no se mueva tanto. El video de hoy es algo que me atan... ¿Cómo es? Es muy sensible para mí. Es un tema muy, muy sensible para mí. Sobre todo que salió en Marketplace. Y también es como dos críticas que yo quisiera hacer. Yo no sé si yo estoy equivocada. Pero ve, yo posteo muchas cosas en Marketplace. O sea, he querido postear cosas de mi trabajo, de por lo menos hacer un microblading, y me dice que no cumple con las políticas. He querido hacer... El otro día hice un curso... O sea, iba a postearlo, a publicitarlo por Marketplace sobre la eliminación de verrugas y eso. Tampoco me lo aceptaron. Eliminado porque no cumple con las políticas. Entonces no entiendo quién ve eso. Es un robot. O sea, que alguien me lo diga aquí. Déjamelo aquí, porque de verte yo no entiendo mucho. Pero ¿quién es el que hace las elecciones de las cosas que tú puedes postear? Yo sé que dice servicio. Y no sé. O sea, lo que tienen es que vender cosas. Y también se pueden vender los órganos. Yo sé que eso está prohibido. Eso es una cosa ilegal. Pero también veo mujeres prostituyéndose. Y eso es legal, ofreciéndose... No las voy a criticar. Esa es su profesión o su oficio o lo que les dé la gana hacer. Eso es su problema. Pero entonces, si a mí no me permite Marketplace montar una publicidad de hacer un microblading o hacer un facial, ¿por qué le permite? Le permitió a esa señora, o a varios, porque yo vi varios ahí, que estaban donando órganos, sobre todo los riñones. Y a las mujeres donando sus riñones externos. O sea, ¿me entienden? O sea, no entiendo. Donándolos, no. O vendiéndolos. Entonces, hay que revisar esa página. Y digo yo, ¿cuál es la política de verdad? O ¿quién hace la selección? Me voy a este punto. Es lo que les dije. Que sabes que yo brinco para allá y para acá. Lleva, déjame que voy. Ay, déjame para aquí, porque voy a... Ay, voy a poner este teléfono un poquito. Porque este es un tema. Un tema para mí. Oye, un tema álgido. Me va a montar aquí en esta... En este aparatito. Para que no se mueva tanto. Que se mueve mucho. Aquí estoy mejor. Bueno. Voy a hablarle de ese tema. De la venta ilegal de órganos. Lo están vendiendo por 20 mil dólares. Por ahí una amiguita. Mary. Mary Moreno. Está diciendo que lo estaba vendiendo barato. Porque en Panamá vale 200 mil dólares. No sé qué... No me acuerdo. ¿Qué fue lo que ella dijo? No recuerdo. Bueno, y en Estados Unidos vale X cantidad de 500 mil dólares. Algo ha sido, ¿no? No, no sé. Me disculpan. Pero entonces ese comentario... Yo comenté ahí en su... En su comentario. Valga la rebusnancia. Comenté. Porque, ¿sabes qué? Eso no es así como la gente piensa. Porque mi hijo se quedó sin riñones. Y eso para mí ha sido terrible. Lo que pasa es que yo... Ay, presento mi cara bonita y esas cosas. Pero mi corazón. Mi corazoncito está arrugado. ¿Entiendes? Está... Está... Ella vive conectado tres veces a la semana a una máquina de diálisis. Él necesita un riñón, aunque sea, para seguir viviendo normalmente. Porque las personas que se están realizando, este... Tienen como la muerte atrás de la espalda. ¿Tú sabes? Asechándolo. Ante cualquier... Ante cualquier cosa se... Se... Contamina. Mi hijo tiene una... ¿Cómo se llama? Este... Una vía aquí y otra vía aquí, por donde le limpian la sangre. Así que, entonces, tú te imaginas que la gente cree que, ah, yo voy a vender el riñón. Y así. No. Yo, que soy su madre, le iba a donar mi riñón. No vendérselo, donárselo. Y mi hermana Norma también. ¿Por qué? Porque al principio yo no era compatible con mi niño. Porque no tenemos el mismo tipo de sangre. Porque yo soy, este... R positivo y él es R negativo. Él es OR negativo y yo soy AR positivo. Y soy su mamá. ¿Me entiendes? Aparte de que, empezando por ahí, si se podía, con algunos anticuerpos que cuesta mucho dinero. Bueno, el que es millonario quizás lo pueda hacer, qué sé yo. Y además de eso, cuando el doctor dice, bueno, es verdad que un donante, como dice la amiga ahí, de un órgano, de un ser vivo, es mucho mejor que de un cadáver. Pero, el doctor inmediatamente, el implantólogo, me mandó a hacer un poco de exámenes, del cual no puedo ser su donante, porque no cumplo con los requerimientos de un donante. Luego, mi hermana, como vio que yo no podía, entonces ella tan bella. Mi hermana Norma, ella es un ángel en nuestra vida. Es lo mejor de la familia. Yo lo reconozco. Lo mejor de mi familia. La quiero muchísimo. Bueno, ella inmediatamente dijo, hermana, si tú no puedes, yo sí soy una mujer. Ella es una mujer hipersana. Imagínate, tú es una mujer que no come esto, no come aquello. Es una mujer religiosa, espiritual. Y nosotros dijimos, bueno, ok, fuimos a hablar con el doctor, inmediatamente, bueno, buenísimo, otra vez exámenes. Ella era compatible porque era ORH negativo. Pero cuando empezaron a hacer los exámenes, tampoco dio la talla. Entonces, es lo que yo quiero decirle a la gente, que empiecen a vender los órganos, como que si eso era así, bueno, ya vengo un kilo de queso. Aquí tienes un kilo de queso. Eso no es así. Es que hay que pasar por muchas facetas y muchas cosas. Además que, legalmente, eso no es legal, eso es legal. Bueno, yo no sé el grado de desesperación que tendrán esos seres humanos, que imagino que están en la indigencia, en la pobreza extrema, qué sé yo, para ellos desprenderse de un órgano. Porque ahora, si tú te desprendas de un órgano, yo que soy la mamá de mi hijo Giovanni, porque ese es mi hijo, él necesita de mi vida y yo se la doy. Yo se la doy porque ese es mi hijo. La persona que yo más amo en este mundo son Giovanni y el me, mis hijos. Y yo creo que toda madre daría la vida por mí. Esa persona se va a desprender de un órgano porque ella necesita los reales, qué sé yo. Bueno, para que sepan, eso no es tan fácil. Que la gente cree, me lo voy a sacar y te lo voy a dar. Toma, cuesta 500 mil dólares, un millón de dólares. Pero es que eso no es así. Si tú no cumples con los requerimientos, no puedes vender ese órgano. Eso era lo que yo quería, porque de verdad que me tocó el corazón. Yo estoy muy sensible por ese tema. Mi hijo está esperando un riñón para él seguir viviendo sin tanto peligro, para que sepan. Yo nunca pensé en comprar un órgano, jamás regalárselo así. Así que bueno, señores, tengan un buen día. Dios me los bendiga a todos. Y hay que empezar, Dios mío, a tener mayor cordura, a pensar más en Dios y menos en las atribulaciones del mundo que están pasando. Bye.